Cerca de ti, Ricardo Solabac, buenas tardes. Gracias, Asusana, buenas tardes, gusto saludarte. Estamos en el periférico Canal de Garay, justo al cruce con la avenida Tláhuac, y es que hasta este lugar, quiero mostrarte estas imágenes, es un puente peatonal que desde hace varios años ya se encuentra en estas condiciones. Está a punto del colapso cada vez que los automóviles circulan por este lugar, es sobre avenida Periférico, es el correspondiente en este puente peatonal, ese puente vehicular, se está desmoronando prácticamente estas imágenes, las logramos captar también al momento de nuestra llegada, y justo abajo de este puente está todo el cascajo que con cada momento se está cayendo, y bueno, esto representa un peligro para quienes se transitan por este lugar. Justo aquí abajo se encuentran unas unidades de transporte público que se están en donde se les está poniendo cámaras de vigilancia por parte de la Secretaría de Movilidad, y bueno, pues ya esto ya ha sido denunciado, ya ha sido, pues ya han alzado la voz a la gente de aquí, de este lugar, para poder solucionar este problema, sin embargo, esas traves verdes que vemos en ese lugar son las que prácticamente están sosteniendo, de eso depende este puente, y bueno, pues aquí circulan automóviles pesados, camiones, camiones torton, que por supuesto eso va haciendo que el problema vaya siendo más latente, y bueno, pues esperamos que esto siga, se atienda, porque puede causar una tragedia, por supuesto, esto es lo que platicamos hace un momento, si les parece, con personas que se encontraban en el lugar a nuestro arribo. Vamos a ver lo que preparamos. Tres años, pero nunca han hecho nada, no. Sí, pues, ¿por qué? Por eso está el cordón, porque la gente pasa y le puede dejar en la cabeza y lo mata, pues mira, ahí están los costales, ya se llevaron varios costales de escombro, de los hoyos, y vinieron, y ese arbolito también ahí lo dejaron, también nunca lo quitaron. ¿Y cada vez se agregó? Sí, pues ahora que tembló, mira, ya viste, hoy, le nomás le vinieron, le pusieron una placa de acero, y es como marro que le pega, paz, paz, y por eso es que se está cayendo todo eso. Sí, eso ya tiene como tres años, y siempre se ha quedado, toman videos y fotos y se van y ya, y nunca han hecho nada. Hay que tomar en cuenta los carros pesados, los trailers, los torton, entonces no, 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 no voy a aguantar mucho, de hecho, ve cómo se mueve. ¿Y a quién le corresponde, Ricardo, resolver este problema que ya dicen los vecinos, las personas que entrevistaste que tiene años? Esto le corresponde a la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, ya personas de aquí, de este lugar, mencionaron que han arribado en varias ocasiones personal de esta secretaría, sin embargo, solo prefirieron acordonar. Quiero mostrarte estas imágenes, estas imágenes, optaron por resguardar el lugar, por poner estos cordones de seguridad desde enero, eso lo venían haciendo desde enero y, bueno, recogen el cascajo cada ocho días y ahí vemos los costales de cascajo, todo lo que se está cayendo, cada vez que uno de estos automóviles pesados pasa por este lugar y, bueno, prefirieron acordonarlo que solucionar el tema que viene desde el puente peatonal, ahí en la parte, en la parte de arriba. Pues acordonar y recoger las piedras cada semana, el trabajo que se hace mal cuesta más trabajo, entonces sí cuesta más dinero, ¿no? Al final del camino, si eso se hace bien desde el principio, entonces no tiene por qué acordonarse, no tiene por qué haber vigilancia, ni ir a recoger cascajo cada semana. ¡Qué locura, ¿no? Pues sí. Pero pues así somos a veces aquí, nos gusta hacer chambones en el trabajo y pues ahí están las consecuencias. ¿Qué pasa? Que ese puente tarde o temprano se va a vencer, ¿no? O sea, no hay manera de evitarlo, se está posponiendo nada más su caída, pero va a suceder. Si no se hace un trabajo correcto, Ricardo, y entonces, bueno, pues mis compañeros de redes sociales, que siempre están muy atentos, les voy a pedir que arroben en Twitter a la Secretaría de Obras Públicas de la Ciudad de México, ¿me dices? Exactamente. Sí, es correcto, Obras y Servicios de la Ciudad de México. Y estas imágenes, pues bueno, son en todo momento, desde hace tres años tienen este problema, prácticamente el puente ha estado dependiendo de estas traves que pusieron ahí, de estos tubos verdes, que son lo que prácticamente está sosteniendo al puente peatonal. Estamos aquí pegados hacia el trámite periférico oriente y también este puente que da acceso peatonal hacia el CETRAM, pues ya fue bloqueado precisamente para evitar algún accidente y que uno de estos bloques de concreto caiga sobre alguna de las personas que va a hacer uso del sistema de transporte público del metro. Bueno, pues ¿qué te parece? ¿Hasta dónde llega la incapacidad o la negligencia, no? Vete a saber corrupción, no sé, tantas historias que puede haber detrás de ese puente que a todas luces estuvo mal hecho y mira lo que está sucediendo. Vamos a acercarnos un poco, vamos a acercarnos con el video de seguridad. Aquí en la parte de arriba está todo el cascajo, parte del cascajo que se está cayendo justamente de esta zona y aquí está el resto. Ya nos mencionaban personas que vinieron hace unos días a levantar más cascajo, pero eso es lo que se está cayendo desde hace una hora prácticamente en nuestro arribo. Este cascajo es el que se ha caído y está en constante peligro para quienes están en este lugar. En lugar de que se dediquen a otra cosa más eficiente, pero bueno, pues lo dejamos ahí, Ricardo, y ojalá que podamos regresar, no sé, en un mes, en el momento en que tú lo indiques, para, pues por lo menos dicen que cuchillito de palo no corta, pero sí está ahí. ¿Sí qué? No sé, pero sí está fregando ahí al menos, ¿no? Gracias, Ricardo. Nos mantenemos pendientes y le damos seguimiento a Susana.